jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj papu mi mi ni lo snipe me matan invad mi maldita loco tu deberá acabar ya chite mas loco yo mate uno coño para la proxima yo encuentre como el 5 a mi ni de ahí que me mata catara no queria que coja tiro ahi y se me pone a dar de la mano y se me pone a dar de la mano hay que ir a ver hey nada mas vi uno abajo ahi hay otro hay otro abajo ay mi madre bueno yo lo deje lado ay nooo dale 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 carajo dale carajo bueno vamos para adelante vamos para adelante a millón quitense quitense de adelante brud si el presado ya no se prendan al abajo vamos caso consiga jajaja 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 A ver, me plomeamos. Eso no es me chingún, ¿oíste? No, pero a tu sato el nuevo ejemplo. Yo estoy daísima. Y yo también, yo nada más me paré ahí y me caí en el entretón. Tú me dices que eres entre, yo tengo tanque. Nada más hay un jo aquí. Ellos dicen que estamos en Fireteam. Ellos dijeron, ¿qué es lo que ustedes creen que están en Fireteam? Y yo les dije, ¿ustedes son los zombis? Bueno, diablo, doble H. Diablo, las nes son ciertas cañas, loco. Oye, no me dejó ni una vidita. Yo en 24. No, yo en 24. No, él se mató. No lo digo yo. Cualquiera se asusta. Esto, esa me chingún. Ja, ja. Seguro la foto, seguro la foto. Yes. Se le creció envidia. Hagan rush, hagan rush. Hagan rush. Se le creció envidia. va a ser, va esperate llego mañana Wano esta grabando Wano estoy intento yo tambien y no me mato ya no me mato mi papá estaba al lado de él y disparando loco dejate matar hombre para que no se sientan mal mentira llevátelo a todo coño dejate matar ya estoy la vieja meñe mía yo he mortificado aquí unos riendos lo que nosotros dijimos ahí ya te amo Katara no puede hablar mira todo debajo de él para que hable ahí oye Katara acaba esta cosa ya no puede hablar ya no puede hablar parece un camión loco 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 ¡Jajajaja! ¡Lol! ¡Jajajaja! El tiempo a tirar y tirar Tiene que se va a sacrificar y va a subir No, no pueden entrar los dos juntos ¿Casi tú viste? A mi me dio un aplomazo ¡Treno! ¡Jajaja! ¡Jajaja eso! Si ustedes quieren o si ustedes se han encontrado ¿Y esa P90 David? David del TIA con todo ahí Lo dañó con esa mochila ¡Dios! ¡Dios! ¡Que Kaze! ¡Mira dos asistencias! ¡Qué año David! ¡Dos asistencias! ¡Dos asistencias! ¡Dos asistencias! Pero es Plata Kille que está jugando ¡Jajaja! 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 ... ¡Vamos a Cristina! ¡Gracias a Cristina! ¡Gracias a Cristina! ¡Dejen la prayers!! distinco ... ... ... ... ... ... ¡Ah! ¡Sos que atrás! ¡Sos que atrás!